Comenzamos el programa de hoy y en este primer bloque compartimos la entrevista realizada a Juan Carlos Daidone, responsable del área comercial de Guillon, concesionario oficial Peugeot, donde nos contó acerca del buen momento que vive la marca francesa en nuestro mercado, visto desde el punto de vista del concesionario, además de repasar lo que esperan para el 2014. Bienvenidos a Guillon, Sociedad Anónima, concesionario oficial Peugeot. Mi nombre es Juan Carlos Daidone y soy gerente general de la compañía. En el día de hoy hablaremos de la evolución comercial de Guillon a lo largo del año 2013, con respecto al año 2012 y las perspectivas del mercado para nuestra empresa en el año 2014. En lo que respecta a la fijación de objetivos por parte de la marca, en el año 2012 Peugeot impuso a Guillon, Sociedad Anónima, un objetivo de 1.600 unidades. En el año 2013, dicho objetivo creció a 1.900 unidades, lo que representa un crecimiento del 19%. En cuanto a los patentamientos, en el año 2012, Guillon alcanzó la marca de 1.300 patentamientos, subiendo los mismos a 1.900 unidades en el año 2013, lo que representa un crecimiento del 30%. Con respecto a la suscripción de planes en el año 2012, Guillon suscribió 574 planes, alcanzando en el año 2013 680, lo que le representa un crecimiento del 15%. El crecimiento al que alcanzó Guillon en el año 2013, nos hizo replantear nuestras instalaciones, por lo cual hemos decidido ampliar y abrir una nueva boca en la localidad de Lanús, en Hipólito y Grigoyen al 3.600, lo que nos llevó también a la incorporación de vendedores, ya que nuestra planta era de 5 en el 2012, llevándolo a 9 en este año 2013 que finaliza. El crecimiento en ventas ha hecho que nos replanteemos también nuestras estructuras en el taller, ya que hoy contamos con 9 elevadores y la idea es incorporar 3 más y llevar su capacidad a 12 elevadores, debido a la demanda de servicios, y no solo para eso, sino también para cumplir con las normas de calidad que impone la marca desde la terminal. En cuanto a las perspectivas, para el año 2014, nuestro crecimiento no lo basamos solamente en lo que es la venta convencional, sino que apostamos fuertemente a un crecimiento en la cartera de Autoplan, como así también en todos nuestros servicios de postventa. Dentro de la participación de mercado que tiene Peugeot en la actualidad, Guillon ha alcanzado el 2%, habiendo crecido respecto del 2012, que la tenía en el 1,8%. Esta proyección estimamos que seguirá creciendo con toda la evolución que estamos teniendo en el año 2014. Esto fue todo desde aquí, desde Guillon, les agradecemos por vuestra visita y los esperamos en nuestra nueva sucursal de Ipul y Tirigoyen 3696, para que podamos ilustrarlos con todos nuestros productos y ofrecerles todos nuestros servicios, además de la antigua casa aquí en la sucursal de Loma de Zamora, donde también los serán bien recibidos. Muchas gracias y hasta un nuevo encuentro.